¡Muchas gracias por haber venido hasta aquí! Tenemos que volver a salir para pediros disculpas, que es lo que nos está pasando en todos los rincones de España que visitamos. Pero ese es un síntoma excelente, porque ninguno de los que os queráis a las puertas, en realidad estáis fuera. Estáis dentro del Congreso, tenéis representación, tenéis voz, y hay una alternativa política patriótica que después de muchos años ha dado satisfacción a todos esos españoles que no tenían representación. Muchas gracias por venir hasta aquí. Dejadme que os haga una reflexión sobre lo que hemos conseguido juntos todo este tiempo. Hemos logrado abrir todos los debates que la izquierda había cerrado, prácticamente habían decretado el fin de la historia, todos los debates habían concluido, y habéis llegado vosotros, hemos llegado nosotros, y de nuevo han tenido que escuchar toda esa voz de tantos españoles que estaban callados y en silencio desde hace muchos años. Pero no hemos venido solo a tener influencia, hemos venido con una ambición mucho mayor para España.